En otros temas, Alejandro Alito Moreno presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Esta vez le acusa de el supuesto incumplimiento de mandato judicial tras haber seguido filtrando más audios del dirigente del PRI después de que este ya se había amparado. Es Gaspar Betancourt quien nos informa en esta pieza. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Alito, dio a conocer en redes sociales que presentó una denuncia contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ante la Fiscalía General de la República. En su cuenta de Twitter, Alito subió una serie de publicaciones para señalar que la denuncia es por incumplimiento de un mandato federal a su favor para no difundir más audios en su contra. En la primera de tres publicaciones, Moreno escribió. Denuncié ante la Fiscalía General de la República México el hecho de que la gobernadora de Campeche incumplió un mandato judicial federal de suspensión de plano, otorgado y ordenado por un juez de distrito a mi favor. El pasado 19 de julio, Alito informó que fue notificado por sus abogados del amparo que procedió a su favor para evitar la difusión por cualquier medio o vía de audios que involucren su voz. Sin embargo, después de esa fecha, la gobernadora filtró un nuevo audio contra el líder del revolucionario institucional. Cuando salió un madrastro en una columna o un comentario, ¿verdad? ¿Tú cuándo has visto que eso pasa en tribuna, en crónica o en telemáticos? Nunca. Nunca. Jamás. Está como un día un cabrón mandó un artículo. Artículo. X cabrón. Mando un artículo. Poniéndome en toda la madre. ¿Cuándo es esa tribuna? ¿Hace tiempo? Pues se lo mandaron a él. Ah, eso es tribuna, ese cabrón. Bueno, pongo un artículo donde hablen maravillas de Alito y le pones su nombre y lo publicas. Y salió. También señaló en su cuenta que eso implica un delito grave, ya que la suspensión surta efecto al pronunciarse y no al notificarse, y que Sansores se resistió con negación a recibir la notificación, aún cuando el actuario fue a presentarla antes de su programa. Para la octava, Gaspar Betancur. Gracias, Gaspar. Y hablando de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche anunció a través de su cuenta de Twitter...